¡Suscríbete al canal! Muchos creen que el primer mutante nació hace miles de años. Era una especie de dios y se levantará de nuevo. Todos ustedes son mis hijos y están perdidos porque siguieron a líderes ciegos. Se acabaron los dioses falsos. Ahora yo estoy aquí. Siempre tenía cuatro seguidores. Como los cuatro jinetes del apocalipsis. Juntos purificaremos la tierra para los más fuertes. Les vamos a arrebatar todo. Planea destruir este mundo. Morirán miles de millones. El mundo necesita a los X-Men. Te unirás a ellos, ¿no? ¿Qué, no querías que saliera más de la casa? Todos nosotros. Contra un dios. Vamos a la guerra. Olviden todo lo que creían saber. Ustedes ya no son estudiantes. Son X-Men. Todo lo que construyeron caerá. Son X-Men. 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 Gracias.